Dejamos por un ratito el Consejo Deliberante porque luego volveremos con la otra polémica que está vinculada a los taxis. Y ahora nos vamos a los juicios de lesa humanidad. Recordemos el martes que viene comenzará la tercera etapa, en este caso vinculados a delitos cometidos en la órbita de Marina. Ayer habían estado acá chicas de hijos, ayer se dio la charla que estaban anunciando, donde estuvieron presentes no solamente los organismos de derechos humanos que organizaban esa charla, sino también los fiscales, previo a lo que será el arranque de este tercer proceso el martes 8 de julio. Es una charla informativa sobre lo que viene, que es el inicio del tercer juicio de lesa humanidad acá en Bahía Blanca, pero es el primero de los delitos de lesa humanidad cometidos por la jurisdicción de la Armada. Entonces la intención de los organismos de derechos humanos y de la mesa que conformamos por el juicio y castigo acá de Bahía Blanca, Unidos y Organizados, la idea era que estén todas las voces que tengan que ver, que sean parte de acá del juicio. ¿Cuántas personas eran juzgadas en esta oportunidad? Bueno, inicialmente eran 31 represores que iban a ser juzgados, hoy estamos iniciando el juicio con 25 nada más, algunos fallecieron, otros están apartados por cuestiones de enfermedad, y hay un prófugo, Laules, que recordarán que el año pasado cuando era trasladado, bueno, salió corriendo en pleno centro porteño y se fugó, y al día de hoy no lo han encontrado. Tiene la característica de que hubo pocos sobrevivientes, que no se sabe demasiado todavía las características de los centros clandestinos, que fueron dos dentro de la base naval Puerto Belgrano, uno fue el buque 9 de julio, que fue desguasado luego, y otro fue baterías. Así que bueno, esperamos eso, que durante el transcurso del juicio se vayan dilucidando determinadas cuestiones que no sabemos. También van a estar juzgándose los emblemáticos casos de Henrich y Loyola en este juicio, porque pertenecen a Armada. Y también otra particularidad es que se van a juzgar el caso de cuatro muchachos, cuatro colimbas, que estaban haciendo el servicio militar en base naval Puerto Belgrano, y que bajo la modalidad que las fuerzas en ese entonces empleaban, que era la de deserción, entre comillas lo decimos, están hasta el día de hoy desaparecidos.